Nosotros somos el equipo 2, vamos a presentar la descripción zoológica de los órganos de la bioclónica y de NEUS. El equipo está integrado por Clarissa Villalicencio, Mónica Alcámbara, Cintia López, Andrea Rayas y una seguidora fastidiar. Bueno, como introducción tenemos que la histología es una ciencia que se ocupa a investigar y conocer las características estructurales y funcionales de las células de los tejidos, así como de investigar la composición y la literatura de los mismos. Es importante el conocimiento de la anatomía y la organización de los tejidos para comprender su fisiología y reconocer alteraciones patológicas, tanto de los propios tejidos como de los órganos y estructurales que los conforman. El organismo que trabajamos pertenece a la familia Ciclider. Este organismo es mayoritariamente, bueno esta familia es mayoritariamente de los de acuícola y tiene un gran peso económico, tanto para la pesca como para los productos de ornato. Es por ello la importancia de realizar estudios histológicos en torno a su desarrollo en diferentes etapas y composiciones. Bueno, como objetivo pudimos identificar y describir histológicamente órganos y sistemas del animal estudiado por medio de la observación de los tejidos, comparado con la literatura de investigación. Con base a la identificación, comparación y distribución de los tejidos, hicimos la interpretación de las funciones de los órganos y sistemas analizados. Bueno, como en todos los días, el organismo se compró en un acuario de La Paz y se trasladó al laboratorio de genética y protección celular. Se relajó con aceite de clavo y se realizó la disección con ayuda de un juego de disección. Se tomaron muestras que se colocaron en formular 10% en los jugadores de desección. En muchos sitios se trasladaron al laboratorio de histología de animales en su vida y se lavó en agua corriente durante 24 horas. Enseguida se realizó la preservación en alcohol y después de que las mujeres estuvieron hace horas, se metieron al usador automático de los tejidos. Ahí se realizaron la deshidratación, el aclarado y la infiltración. Después, las moscas se distribuyeron con parafina líquida y cuando se operaron la operación, se obtuvieron los bloques de parafina y se realizaron los cortes de micrófina. Enseguida se metieron los tejidos a una vez de explotación con agua con penefina y después se colocaron en una plancha para su secado. Cuando hablado de los tejidos estuvieron secos, se realizaron las fricciones. Se realizaron tres fricciones. La trópica de ferorichi, la superperudina y hematoxilina y elzina. Después de que estuvieron teniendo los tejidos, se realizó el aclarado y la deshidratación. Después, se desmontaron los tejidos y se realizaron análisis. Bueno, comenzando con el sistema respiratorio, los peces llevan a cabo el intercambio vacioso con la vida de las branquias, las cuales se encuentran formadas por el arco branquial, los filamentos y lamelas branquiales. El arco branquial se encuentra constituido por cartílago y alino, el cual se proyecta hacia los filamentos, dándoles un soporte a estos. Aquí observamos las lunas de los cartílagos y los conocidos. El arco branquial se encuentra rodeado por el criterio, plano certificado, las células de la parte final son más anchas de altas con un núcleo balado masófilo. También encontramos el giro conjuntivo-laxo, formado por fibras de colágeno, fibroacidófilas, fibrosinos de fibroblastos, no, perdón. Las fibras de colágeno, de colágeno son acidófilas y los fibrosinos de fibroblastos son vasófilos. Podemos encontrar también el giro conjuntivo-laxo, formado por adictos miloculares. Los filamentos franquiales presentan un eje osteo-partilaginoso central, el cual se encuentra formado por cartílago y alino. Está rodeado también de epitelio plano certificado, encontramos también fibras de colágeno con fibrosinos de fibroblastos y logramos identificar células floradas, las cuales se caracterizan por ser células esféricas, vasófilas y sobresalen del epitelio. Por último, las lamelas branquiales están compuestas de capilares sanguíneos, los cuales se caracterizan por presentar solo un eritrocito. También encontramos células pilares, las cuales sirven de soporte a los capilares. En el aparato excretor, logramos identificar el riñón. Aquí presenta una cápsula de bomba, la cual se encuentra compuesta por epitelio plano certificado, sí, perdón, epitelio simple, epitelio plano simple. Nos fuimos contorneados, no se lograron identificar si eran digitales o maximales, debido a que el corte era muy feo, las cintas estaban destrozadas, simplemente no lo logramos identificar. Seguimos con la parte digestiva. Este, por muy feo que se vea, es un asigno patriático, se encarga de funciones disórdenas, se encuentran adecinos como infazas, amilazas y leucinas. En la parte, bueno, esta sería la parte de la debo. Y en esta parte están los cuerpos hemógenos, que son los que tienen una función pre-eximática. También tenemos sedicocitos y algunos cepatocitos con el plasma acidófilo y el ciclobazófilo. Este corte está muy destruido, no se encarga en la red de las cosas, pero son esos. Bueno, siguiendo la parte digestiva, tenemos un corte intestino medio, en el cual se puede observar las curiosidades intestinales. También las ciencias intestinales están revisadas por el criterio científico certificado y tienen células periciformes dispuestas entre las células hemisferiales. El hemisferio presenta una membrana más alta delgada y presenta células más altas que anchas. Los núcleos de las células hemisferiales son masófilos, por lo que se diferencian en su fibrablanca. En la capa son mucosas, el célulo adecuado es definitivo laxo y se observa antivorazos en las fibras colágenas. Esta es parte del perumento, es piel, y en los peces están formadas principalmente por la epidermis y la dermis. La epidermis está formada por el criterio plano simple, ah no, el criterio plano estratificado, sin queratina. Y la dermis está formada por el tejido conjuntivo, principalmente de esos, que es este de aquí. Después de decir el tejido conjuntivo en la alza. Y en los peces hay distintas células dentro del epidermis, como pueden ser los núcleos de nuestros testigos, los chinos, el caso de mi, y están desmitados por el criterio plano, los cuales sirven para percibir el entorno de la gloria. Esta es otra foto, donde se alcanza a ver otra vez la epidermis, la dermis, el tejido conjuntivo denso, y una hipodermis, que está formada por adipusivos minoculares, la cual separa la dermis del músculo subyacente, en este caso es músculo estriado en eléctrico, se ve su múmulo aquí, la piel, aparte de la prescripción, como la gloria de gloria, sirve para percibir el entorno, y saber cómo es. Bueno, en nuestra fotografía tenemos una imagen de la retina ocular en una adquisición de gloria de gloria. Está dividida en ocho capas, de la masa interna a la masa externa, la masa interna la tenemos con la letra A, y está junta a la celibis y la masa externa hacia el resto del organismo. La primera capa recibe el nombre de capa de células nerviosas, es esta. En esta capa se encuentran los axones de las células ganglionares. La siguiente capa, que es esta, que es señalada con la letra B, son los cuerpos de las células ganglionares como tal. En la tercera capa, señalada con la letra C, es la capa flexiforme interna. En esta capa sucede la sinapsis entre las células ganglionares y las neuronas ganglionares. Con la letra E, tenemos señalada la capa nuclear interna, que es donde se encuentran los núcleos de las neuronas ganglionares. Con la letra E, empezamos con las capas externas, que es la capa flexiforme externa, que es donde se sucede la sinapsis, entre las células fotorreceptoras y las neuronas ganglionares. Con la letra F, tenemos señalada la capa nuclear externa, que es esta, que contiene los núcleos de las células fotorreceptoras. Con la letra G, tenemos marcada la capa de conosibastones, que estas partes son las terminaciones de los cuerpos de los conosibastones. Y finalmente, la letra H, que es la capa del epitelio pigmentario. La capa del epitelio pigmentario está conectada directamente con la parte externa de la capa de conosibastones. Y, pues, eso es todo bien. ¿Alguna web?